¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Madre mía, qué inicio tan energético. Es para que no se note que estoy hecho polvo. Que se nota, ¿eh? Bueno, ojo mis tacas. Aquí Barcelona ya in the night. Estoy al mes de octubre y aquí a las 7 de la tarde ya es oscuro. Bueno, estoy aquí que tengo a Marsella Low recuperándose en un sarcófago. Los cojones en un sarcófago. No me ha llamado hoy a las 6 de la mañana, después de haber acabado el medio Ironman de Lanzarote. Y me llama la 6 y digo, ¿qué solimos a correr? Digo, mira, tira para allá, tira para allá que te voy a dar con la mano abierta. Yo me pensaba que estabas más fuerte. La madre que la parió acá, ahora ya, la tía ha acabado el Ironman 73 de Club La Santa en Lanzarote y ya dice, habrá que ir pensando en el Ironman. Para que con un loco en la familia ya hay suficiente. Bueno, calmo. Poco a poco ahora ya iremos contando cosas. Bueno, os las irá contando ella. Durante esta semana, no sé si cada día, pero en estos vlogs diarios, joder, es que grabé mucho material porque yo corrí la carrera junto a ella, siempre iba ahí detrás y cuando de vez en cuando se acaba la cámara me ponía al lado o delante o detrás o lo que sea y la grababa un poco y le iba diciendo, venga, dale, calla ahí. Y yo creo que tenía más ánimos de ella que yo, pero bueno. Bueno, entonces, durante esta semana, mientras voy montando el vídeo final que estará en youtube.com barra Valentí San Juan, suscríbase que es el canal principal y si no, pues voy a ir subiendo algunos de los clips, pues yo que sé, un clip en el agua, un clip en la bici y tal, de cómo cuando yo iba corriendo como prensa con la acreditación de prensa y con el permiso de los jueces de Club La Santa y tal para poder acercarme y grabar y no hacer drafting y estas cosas, pues algunos de estos clips. Porque, como en el vídeo final, yo creo que habrá más musiquilla y de esto, joder, no quería que os perdierais algunos de estos años. No me enrayo más, que ya llevo un minuto 48 y solo quería decir eso para poner el vídeo. 3, 2, 1, esto es cuando ya estábamos llegando arriba y la tía ya iba, como decimos en catalán, es bufagán, o sea, sacándolo a yangunisa. Y le dije, venga, tira, tira. Y la tía con dos cojones estaba más fuerte que yo. Venga, dentro vídeo y vamos viendo esta semana en este canal, youtube.com barra Valentí está loco, algunos de los chips del Ironman 73 en Lanzarote de Club La Santa. Que, por cierto, ISA y Club La Santa, muchas gracias por habernos ayudado y darnos permiso para grabar estas cosas que normalmente no se pueden hacer. Venga, ¡hasta luego! ¿Qué cojones? Ni la altura, ni los puertos, ni tal, pueden con el toro este. Esto sí que es un red bull. Un red bull, un toro roso, un monster, un bar, ni la puta madre que parió al diablo. No hace falta que le des energética, que revienta por dentro. No hace falta que le des energética. Venga, va. Tira, tira, tira. ¡Vamos! Bien, 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 va, que ya estamos arriba, ya estamos arriba. ¡Oh, vistacas! ¡Uh, uh! ¡Lanzarote de los cojones! Te pensabas que ibas a poder, ¿eh? ¡Los cojones! ¡Ah! ¡Ay, que soy el mirador, soy el mirador! ¿Quieres mirar una cosa bien vista, eh? ¿Quieres ver un perímetro ahí? Pues venga.